¡Suscríbete! 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 Suscríbete! Ya, ¿sí? ¡Suscríbete! ¡Wendebraut! Ok, guys. Karena oderanya rias dan dekorasi banyak, jadi habis ngerias, terus langsung jalan-jalan. Seperti itu. Terima kasih yang udah menonton channelnya Manohar Official, semoga selalu diberi kesihatan tanpa dilengkapi en el barco sonidos hay un papel montado, si no hay más entonces ¿o cómo lo vamos? ¿Ponemos? ¿Ponemos. ¿Ponemos? ¿Ponemos? ¡Ok! ¿Ponemos la iglesia toda? ¿Vamos a la iglesia? ¿Perdad? 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 ¿Perdad, perdonemos, no? ¿Perdad, pister? ¿Perdad, pervites? canos wow capek capek guys disana pemandangannya lihatlah jurang tikungan tajam kita sana naik dari sana anak-anak naik dari sana kita jalan tembus ayo mbak ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ya ya y no lo tengo que darme ya lo tienes le arraso ya, ya lo he ya lo he que tiene una noticia ya lo he eh nombré ya, ya lo he ya el rengảng yopeng, no lo he wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah dadah